Viendo la prueba, lo único que pensé fue que la mayoría de esas mujeres no hubieran podido subir esa rampa con tanta facilidad como lo hizo Karen. ¿Darling en beta? Luisa va en carrito, Darling en público, Luisa deslumbra en las pistas, V1, la pista de Karen, inmejorable, y la definición perfecta, y tremenda atleta, 2. Luisa, ejemplo de nunca rendirse, recursiva, buscó todas las maneras posibles de superar ese obstáculo y lo logró. Me quedo con eso. 3. Si en los próximos ciclos sigue ganando, beta, 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 beta. Dejo de ver esta chimbada jajajaja 4. Creo que esta ha sido la única despedida que en verdad le ha dolido a lejos. El problema es el odio que le tienen a Karen. Mandaron a Luisa a sacar a Karen y Bea. Karen demostró esa concentración enorme Karen. Me quieren acabar pero no han podido no jodá, Natalia es tan nula que Renzo dijo que él era el último Omega original. Ni para los chalecos la toman en cuenta, ni para nada etesto a Darlene. Muy doble cara. Se la lleva de correcta. Y de eso no tiene nada Darlene la hipocresia en persona, mi pollita. Jajaja te querían era desplumar y sacar Lu y con un suspiro al despedirse como si le dolió la salida. Y X dentro feliz. Amé que Luisa diga que se sintió más Omega que Beta la verdad. Siempre tuve la esperanza que ella eligiera el uniforme C Omega si llegase a instancias finales. Ya no es posible muy triste que aún estén en competencia personas que tienen muy bajo nivel como Natalia que la próxima edición del desafío no tenga más invitados especiales. Propaganda excesiva, minutos de desventaja, drama innecesario y ni boxos, donde las enchalecadas fueran sido. Natalia y Glock ahí se quedan, en el obstáculo de la rampa. Tanto por brutas como por malas, se tenía que decir y se dijo. Luisa demostró su nivel de superioridad al buscar solución para ese obstáculo. Darlene y Kevin creyendo que Luisa iba a sacar a Karen y se jodieron. Tanto K le tiraron y les cayó la boca a todos. Bien Karen eres una guerrera 1. Darlene hipócrita 2. Kevin infiel 3. Natalia no merecía seguir con Glock y 4. Amigas no hay. Me duele la salida de una verdadera competidora. Indignación me da. Darlene salió siendo peor que Caroline y Glock juntas. No me gustaban las actitudes de Luisa. Pero es una tristeza que bultos como Glock, Natalia y Mappy lleguen más lejos. Karen impecable de Finicio con acento agudo n.es la mejor. Merece ganar el desafío Luisa tanto que cuido a Beta y mira, KMO le paga Darlene. Increíble pero cierto, Karen se las gana todas juntas punto para que sepan. Es demasiado buena acá los que piensan que Darlene es tremenda hipócrita. No más odio contra Darlene por favor. No puedo dar like a todos los que dicen que la pista era para Karen que porque salta, no se trataba de altura. Era fuerza en los brazos. Y los que seguimos a Karen sabemos que ella hace demasiado ejercicio. Karen, Dios te bendiga grandemente. Eres una excelente competidora. Sigue así la forma en que Darlene hablo cuando le iban a poner el chaleco a Lu. Demuestra la falsedad de toda su amistad. Oyalá. Todos ahora que están viendo lo que pasaba en todas las casas sepan que Darlene no es tan buena como dice ser. Nunca me había dolido tanto una salida como la salida de Luisa. Ella merece muchísimo más, dice Darlene. Yo entiendo el llanto pero no lo dudo para ponerle el chaleco a Luisa. Hay que ver que Darlene está cada vez peor. Y de paso que no se siente culpable. Quieren sacar a los fuertes para competir una semifinal con débiles pero Karen o hasta Natalia la va a sacar. Para que sea seria y se organice. Punto por mala persona. Like quienes prefieren que salga ya Natalia. Mapilla. Mero carrito puro carrito levanten la mano los que opinan que después de la fusión un puesto en el box negro no puede depender de. Invitados. No se puede negar que algo que siempre hizo Luisa fue defender y cuidar a Darlene cuando Beta no ganaba ni una. Y ni se imagina la hipocresia de su supuesta amiga Darlene. Y anoche tras del hecho. Respondiendo con pura falsedad y sin ningún remordimiento cuando le pregunto a Andrea por el chaleco de Luisa. Debo admitir cosas 1, Luisa merece a llegar más lejos veo en ella una mujer. Valiente y muy persistente 2. Karen demostró ser la mujer más fuerte de esta edición y la más completa porque también es buena para definir 3. Ambas merecían estar juntas en la final pero así es el juego lo que más me duele es ver como dos mujeres que eran perfectamente las mejores de la competencia y merecían llegar a la final. se sacaron entre sí y quedando en la competencia mujeres que no lo merecían Natalia si supo que era lo que tenía que hacer metiéndose con una de las cabezas como lo es Kevin para que la protegiera siempre en todas las situaciones. Karen como siempre destacándose, haciendo las cosas como son, sin ayudas de ningún tipo, me encantaría la final entre ella y Caroline Darling, no puede ser más hipócrita definitivamente, yo me conformo con que Karen o Caroline se ganen ese desafío. La parte que más me gusta es cuando Andre le dijo a Darling que si estaba arrepentida de ponerle el chaleco a Luisa, no me duele, me quema, me lastima, a Dios lo merecía más, guerrera. Natalia es tan descarada en decir que Santi se ha salvado de chiripazo, alguien que le recuerde a Natalia cuando se cayó nueve veces en el box blanco. Pena le debe dar tan siquiera criticar a otro participante gas definitivamente, ojalá y Darling se largue es demasiado hipócrita, Darling es de las que tiran la piedra y esconden la mano. Porque todo lo hace a espaldas nunca da la cara, como cuando quitó la plata a Omega nunca les dio cara. Vergüenza de persona, el chaleco lo merecía más la moza que Luisa a Santi y que mala memoria tiene ella. Q también está llena de fallas. Más méritos ha tenido Santi para estar ahí que esa chica a Carlos le cayó lo boca a más de uno. Estoy segura que su hija, su mamá están orgullosas de este increíble hombre. Qué sencillez. El valor de reconocer que no podía con las esferas de cemento más grandes, eso demuestra la calidad de ser humano que hay dentro de él. Darlene tiene miedo de entregar los chalecos y manda a Glock para no tener que dar explicaciones. Al menos Dixon fue entregárselo a Karen porque son amigas, pero Darlene es la supuesta capitana, supuesta amiga y manda a Glock con una pulserita. Gallina. Natalia en serio dijo que van a seguir dejando que Santi avance. Ja 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 ja, ya basta de que critica a Santi y que se empiece a mirar ella. Literalmente es hasta peor le olvidó que también pasa en el piso del box de aire. Mappi y Natalia juran que son excelentes participantes. Ja 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 ja, las dos son dos bultos SSSS. Viven con la realidad totalmente alterada. Locas. Felicitaciones al señor de Fusagasugá. Y también para la señora de Tumaco. Muy buenos competidores nuestros respetos y que Dios los siga bendiciendo. Esas dos caras de Mappi son tremendas. En público se muestra súper buena nota, que la más dulce. Y por detrás rajando de Santi cuando ella también se cayó. Y de hecho Santi fue el único que la alentó. El man no es buen competidor, pero ha sido un señor con esas viejas. Y Natalia si va a aire, va a ser un lastre igual o peor. Además si se rigen por la lógica de Alejo y Luisa, entonces les toca enchalecarse todos los ciclos. Porque los demás no se pueden tocar. ¿Cómo va la cosa? Este desafío se lo va a terminar ganando Mappi o Natalia. Se viene un Aleja 2.0. ¡Qué pereza! ¡Wow la señora de Tumaco Q fuerte! ¡Qué prueba tan buena hizo! ¡Felicitaciones! ¡Mejor Q los hombres! ¡Q buena representación de la perla del pacífico! ¡Tumaco! La Darlene diciendo que Luisa va en carrito y vea que fue la que iba a todos Vox a competir. Y esa Darlene es la que va en carrito Q. Se cree Natalia si ella es peor. N pudo ni comenzar una prueba de aire señor juez, productores y demás personas involucradas en el desafío. Por favor, están a tiempo de crear un desafío All Star con los mejores participantes que han estado en el programa.